Los dispositivos de Sensare están diseñados para instalarse en minutos. El terminal telemático de activos motorizados se puede utilizar para rastrear cualquier tipo de remolque motorizado, incluidas las cajas secas, los contenedores refrigerados y los remolques de plataforma abierta. Este video mostrará cómo instalar un terminal telemático de activos motorizados usando el cable ABS en la parte inferior de la carrocería de un remolque. Cuando abra la caja, encontrará un terminal telemático de activos motorizados Sensare y dos tornillos autoperforantes. Puede encontrar el número de serie que aparece en el dispositivo dentro de la caja. Necesitará el cable ABS avanzado, que está etiquetado como cable BPLC, o el cable ABS básico, etiquetado como cable BABS. Ambos se piden con el terminal telemático de activos para remolques inteligentes. El cable avanzado le ofrece alertas en tiempo real y diagnósticos avanzados del mal funcionamiento de ABS, incluido el estado de la luz y los códigos de diagnóstico de fallas. El cable básico le ofrece alertas en tiempo real e información básica sobre el estado de la luz de ABS. El proceso de instalación es exactamente el mismo para ambos cables, que se instalan en línea con el cableado ABS existente en el remolque para una instalación optimizada. Dentro de la bolsa para cables encontrará cuatro bridas y cuatro tornillos autorroscantes. Deberá comenzar la instalación cuando el remolque no esté recibiendo alimentación. Busque la conexión ABS de cinco pines en la parte inferior de la carrocería del remolque. La conexión del ABS suele estar por el eje trasero, pero su ubicación exacta puede variar según el diseño del remolque. Puede instalar cerca del boje, cerca del controlador ABS, en las barras transversales en el centro del remolque. Sin embargo, recomendamos instalar lo más cerca posible del lado del remolque para una conectividad celular óptima como en las barras transversales a lo largo del perímetro del remolque. La ubicación exacta dependerá del tipo de remolque que tenga, de la colocación de los travesaños y de donde esté situado el conector ABS. Asegúrese de que en el lugar de montaje no haya posibles daños, como ser golpeado por la barra deslizante u otras partes móviles del remolque. Recomendamos utilizar un taladro y los tornillos autorroscantes suministrados para montar el terminal telemático. Otra opción es utilizar las bridas proporcionadas o la cinta adhesiva de doble cara de grado industrial. Primero, conecte el terminal telemático en la ubicación seleccionada y asegúrese de que el montaje esté firme. A continuación, desenchufe la conexión ABS existente y luego conecte el cable BPL-C o BABS a los conectores macho y hembra correspondientes. Asegúrese de tener una conexión firme, debería escuchar y sentir un clic una vez que los cables estén conectados de manera segura. Conecte el extremo restante del cable BPL-C o BABS al terminal telemático de activos. Gire la tapa del tornillo para asegurar la conexión a la puerta de enlace. Para asegurar cualquier cable suelto, recomendamos utilizar bridas para agrupar el exceso de longitud. Luego, encienda el remolque y mantenga presionado el botón del terminal telemático hasta que se encienda la luz LED verde. Para una activación sencilla desde el lugar de trabajo, inicie sesión en la aplicación SEMSARE FLIT. Puede encontrar rápidamente la aplicación FLIT buscando SEMSARE FLIT en Apple App Store o Google Play Store. Para iniciar sesión en la aplicación, utilice la información de inicio de sesión de su panel de control de SEMSARE. Para hacer la instalación utilizando la aplicación FLIT, deberá tener rol de instalador o administrador en el panel de SEMSARE. En la pantalla de inicio, presione Más. Luego, presione Instalar dispositivos e instale un nuevo dispositivo. Ahora seleccione Terminal telemático de activos. Para comenzar a activar su dispositivo, escanee el número de serie que se encuentra en la parte posterior de la caja o en el terminal telemático con la cámara de su teléfono. También puede ingresar el número de serie manualmente. A continuación, seleccione Tipo de activo y seleccione Remolque. Seleccione Verificación de instalación y asegúrese de que el terminal telemático está encendido antes de seguir las instrucciones para confirmar la conexión del dispositivo. La verificación de la instalación puede tardar hasta 10 minutos. Una vez verificada la instalación, agregue los detalles de su activo, incluido el nombre, la matrícula y el odómetro. Una vez que complete todos los requisitos, habrá instalado correctamente su terminal telemático de activos. Ahora su dispositivo está instalado, configurado y listo para usar. Ahora el terminal telemático comparte los datos de ubicación para rastrear sus remolques, los datos de uso para optimizar la utilización del remolque, y los diagnósticos de ABS para mejorar el cumplimiento normativo, mejorar la seguridad y aumentar la eficiencia del mantenimiento. Todo dentro de la nube de operaciones conectadas. Para obtener más información, visite www.cemsare.com-support.